... Bueno, pues aquí podemos ver unos edificios emblemáticos de la ciudad... ...en lo que empecé a hacerlo con corcho y una vez ya realizado el corcho... ...pensé que lo podía hacer en piedra... ...y ahí empecé a hacer las cosas que estás viendo... ...y he empatado mucho tiempo, que son unos siete años o más que he metido haciéndolo... ...a muchas horas, porque no hay ni dirección ni escalena... ...que tú hagas cálculo y es lo único que... ...bueno, pues aquí puedes ver, pues desde la Virgen del Linarejo... ...puede de Santa María, exterior e interiormente, puede de San Francisco... ...puede ser la hospitalidad de los Marqueses de Linares... ...el Ayuntamiento también de Linares... ...la escuela del Pilar... ...el convento de la hermana de San Ángela de la Cruz, que está ahí enfrente... ...el Pósito... ...la Hacienda... ...la Casa Socorro... ...el Palacio de los Marqueses de Linares... ...el Colegio de... ...el Virgen del Linarejo... ...lo que es la antigua Falange... ...y qué le voy a decir, la Virgen de la Cabeza... ...también... ...el Palacio de Andrés Segovia... ...que me recuerde yo... ...Villa María... ...también, pues también la Cabria... ...un símbolo del Linarejo de las Minas y la Chimenea... ...y qué te voy a decir, la Plaza de Toros... ...en fin, que hay mucha variedad de edificios de los que tenemos aquí... ...que aún queda mucho por hacer, está bien... ...ahora lo que estoy empleando es piedrecillas... ...piedra blanda de 0,5 por 0,10... ...y ahí está todo, a piedra a piedra y a cálculo... ...y ya está, intenta hacer lo que hay presente... ...cuando lleva una idea, mientras no termina esa idea... ...pues no puedes dejarlo... ...porque luego se te olvida lo que tenía en mente... ...y una vez era hecha 10 o 6 o 8 horas y hasta que no termina... ...entonces es incalculable la hora que le puedo echar a cada maqueta... ...no lo he intentado calcular. ¿Y de dónde le viene a usted esa afición? La afición, nada, que yo empecé a entretenerme... ...para olvidar cosas, personalmente... ...y empecé con corcho y fue lo que me metió en este verajaná... ...que hoy me alegro de haberme metido en ese verajaná... ...no por la enfermedad, sino por lo que tengo hecho, la otra cosa. Y bueno, está viendo buena respuesta del público... ...la gente entra, ¿qué le dice? Sí, hay mucha, la gente me dice que esto es una alegría... ...que es una cosa preciosa, muy bonita... ...que esto tiene que el ayuntamiento reconocer o hacer algo... ...porque esto es cultura y que esto es una cosa que tienen que... ...que los mandatarios tienen que hacer otras cosas... ...cosas que yo no me he preocupado ni siquiera de llamarle... ...porque no se entera todo el mundo... ...y ellos por lo visto no han llegado todavía a su oído... ...pero que sí, que... ...la gente tiene mucha aceptación... ...la gente le gusta muchísimo, muchísimo... ...que es una obra de arte, que es una cosa muy bonita... ...en fin, son muchos elogios los que me están haciendo... ...no sé si serán buenos o malos, si me lo merezco o no. Quisiera también agradecer públicamente a este hombre que me ha dejado el local... ...que es Agustín, que era dueño de... ...no sé si era publicidad, él va de Río Grande... ...que se lo dije para la voz que era que para la ayuda para los pobres... ...para la gente maledita y me dijo toma las llaves y eso... ...y también a mí me gustaría agradecerle y a mi hijo... ...que el que la tenga abandonada pues está presentando en esto... ...que sin ella tampoco podría hacer nada. ¿Tiene un carácter solidario, vamos, lo que se recoge va para alguien en concreto? Sí, esto tiene un carácter solidario que ya lo hablé hace más de un mes o más... ...más de un mes que lo hablé con el párroco de Santa Barbara, don Manuel... ...le dije lo que iba a hacer, no sabemos lo que saldrá... ...si es mucho o poco, lo que poco o mucho que salga será para ellos... ...para que lo distribuya a las personas que más lo necesiten... ...es el fin de esta exposición. ¡Gracias!